En la lucha etérita, un día no nacerá un nuevo camino. Y el tiempo dirá, y el tiempo verá, y el tiempo sabrá, y si disolverá, en lucha etérita, un nuevo destino. Correndo verá, corriendo verá, y el tiempo sabrá. Correndo verá, corriendo verá, y el tiempo sabrá. Correndo verá, y el tiempo sabrá. Correndo verá, y el tiempo sabrá. Correndo verá, y el tiempo sabrá. ¡Viva Hungarian!